Si la conocen, si la conocen Vamos a estar pasando por el Chital y llegamos al pantano de Vargas Ese es el punto de hidratación y refriere Luego vamos hacia la casa de las seis ventanas Salimos a la vía principal de Vargas E ingresamos a la trocha que nos lleva a la vereda de Caños Y vamos a estar retornando acá De todas maneras todo está señalizado Tenemos unas motos acompañantes, tenemos carro guía Tenemos todos los órganos de control Y yo voy a ir tratando de estar en la punta Controlando todo el recorrido A los diferentes clubes A los amigos que nos están apoyando en esta gran travesía Especial en este momento el Club Correcaminos Que tiene su travesía 27 de mayo de 2018 La novena travesía 27 de mayo de 2018 Su novena travesía También nos invitan a la integración que hacen de Benitas Ellos hacen una actividad especial Con motivo de sus actividades alrededor de la vía Listo Les voy a presentar a Don Fabio El mejor técnico del ciclomontañismo Que nos acompaña a las travesías Don Fabio Que viene de Paipa ¿Vas a la ruta? ¿Cuántos ciclistas calculan que hay en este momento? 350 La van a pasar de espectacular deporte el día de hoy Obviamente nos contamos que tenemos los organismos de socorro La defensa civil, la ambulancia Nos va a acompañar todo el recorrido Tenemos carro escoba Todo está totalmente garantizado con los organismos de control Agradecemos a ellos por su presencia Saludamos en especial A la delegación de la gobernación Indeportes Boyacá Nos está acompañando con sus directivos Un saludo muy cordial Y ya vamos a disfrutar de esta gran travesía Un saludo Nos hacen recomendación con el ambiente Y con el medio ambiente Tenemos que controlar el manejo de las basuras Vamos a organizarnos, a recorrer bien Nosotros vamos a tener bolsitas Y vamos a cuidar nuestro deporte ecológico Obviamente en nombre de nuestro alcalde El doctor Javier Hurtado Enviarles un cordial saludo a ustedes Y desearles que sea una travesía Que les permita seguir viniendo a Paipa Año tras año Espero que también puedan disfrutar de los bellos paisajes Conocer un poco el tema del Bicentenario Que visiten la Casa de las Seis Ventanas El Pantano de Vargas Y demás, la Casona de Salitre Entonces, les voy a pedir un favor a todos Nos debemos de dar un registro si es posible Para antes de dar inicio Si podemos ubicarnos en algún lugar acá de la plazoleta Para tomar la foto del registro de la travesía Y de ahí ya damos el inicio, por favor Las personas que nos puedan colaborar Que están todavía por fuera de la plazoleta Que puedan ingresar Y pedirle favor al área de prensa A Johan Si está por ahí Johan, lo vi Que nos acompañe aquí para tomar la foto y dar la salida Bueno Miguel Belandia, por favor Lo necesito aquí también para dar el inicio, por favor Iniciamos Tan pronto terminemos este registro fotográfico De la ruta Mira, mira allá que nos están levantando la mano allá Eso Allá Listo, primero acá Primero vamos a iniciar acá Entonces, primero este sector Porque no nos alcanza la foto Levantamos la mano, por favor, este sector Gracias Buena energía La mitad Vamos ahora Arreglando esta vaina Jimmy 引ra a la mano Y Quiero Varios Abol Llame Y En E Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué video tan sensacional! De Paipa De Dayana Pinzano ¡Muchas gracias! 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 ¡Vale! ¡Sí, sí, vale! ¡Un abrazo especial! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Tenían tal vez comodos? ¡Gracias! ¿Cómo vas? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí tenemos a un participante, salud cordial. ¿Cómo les ha ido el travesiano? ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Saludos cordial! ¿Qué tal? ¡Cuéntanos sobre la travesía! ¿Cómo vamos hasta ahora? ¡Muy buenas! Para haber llegado ayer de Lima, de 0 metros al nivel del mar, para arrancar hoy hasta los 1800, excelente! ¿Qué tal la participación? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es mi primera participación, realmente en Paipa. Soy de Paipa, pero pocas veces me ha dado esta oportunidad. ¡Muy contento! Bueno, y aquí el amigo, cuéntanos de la travesía. Estuvo... ¿Su nombre? ¡Nicolas! Estaba bien, estaba bien organizado. Estuvo allí muy bacán, pero no, no hay problema. Bueno, la vía, ¿cómo la vieron? ¿Es destapada? Está destapada, sí, es que es bacana. ¿Pero qué tal? ¿Cómo vio la vía? ¡Estaba bien! ¡Estaba bien organizado! Allí bajando, porque hay unos que no saben bajar en realidad, y salieron de la vía. Pero no fue grave. Pues parece que no lo saben, pero todo muy bien. Bueno, pues... Bueno, continuamos acá, tenemos a otros participantes de esta travesía. ¿Qué nos puede contar respecto a la travesía? No, muy interesante, muy feliz, aquí, estimulando el deporte, estimulando la salud, y estimulando patria, con buena convivencia a través del deporte. Bueno, aquí vamos más o menos en la mitad de la travesía. Sí, ahorita llegamos a Paipa. Porque ahorita vamos a Cazuna, a las seis ventanas y Caños, ¿listas? Sí. Bueno, continuamos acá, saludando aquí a los amigos que están participando en la travesía. ¿Cuál es su nombre? Salomón Santos. Bueno, Salomón, cuénteme, de la salida del lago hasta el Pasano de Vargas, ¿cómo encontró usted los paisajes, las vías, la gente que participa en este gran... Pues muy buena participación, y las vías también en un buen estado para hacer caminos vecinales, y lo que sí nos fue mal fue con la señalización de las rutas como tal, porque deberíamos estar aquí una media hora antes, aquí en el Pasano de Vargas. Bueno, pero la disfrutaron. Muy buena, muy buena la estrepada y al igual la bajada, pues hay algunos que se han caído. Bueno, nos falta un buen tramo para disfrutar ahorita por Caños. Sí, señor, bastante, el paisaje también es muy bonito para este sector. Bueno, hay que tener cuidado, nada de resbalones y... Sí, señor, toca con cuidado. Bueno, ¿y usted qué me cuenta? Una mañana muy bonita, la gente se ha enterado para este hermoso deporte. Es algo de admirar, de mujeres muy berracas, y lo que viene es algo muy bonito. Bueno, ustedes vamos a acompañarnos, ¿listos? Claro, señor, gracias. Bueno, seguimos, están saludando a la gente, ¿qué tal, cómo le fue en esta travesía? Bien, muchas gracias. Estamos en el 50% hasta ahora, ¿cierto? Sí, señor. Muy pesada. Cuéntenle a sus amigos, a toda la gente que nos ve, cómo le ha parecido el paisaje de Paipa Boyacá. Un paisaje muy bonito, pues hasta ahora está durita, pero pedaleable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahorita vamos para Caños, ¿no? Sí, señor. Entonces... Alto y Caños. Ah, bueno. Qué herra, qué herra. Entonces vamos a seguir disfrutando de esta travesía, sobre el Festival del Lago Sochacota, acá en Paipa Boyacá. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, los niños también disfrutan acá de la travesía del Festival del Lago Sochacota. Saludos por día en su nombre. Juan David, ¿cómo es? Bueno, pues cuéntenme la experiencia, ¿cómo va? Eh, muy bien. La travesía ha estado muy buena, algo dura, pero bueno. ¿Y con quién bien acompañado? Con mi papá. ¿Su papá? Nada más, solo su papá y los amigos. Sí, con los del gimnasio de bicicleta. Y los amigos. ¿Y qué tal para subir? Miremos su bicicleta, a ver cómo está. Ajá. Su papá veo que le tiene un buen vehículo. Niño. Ah, bueno. ¿Y qué nos espera todavía? Vamos a ahorrar el 50% de la travesía. Todavía se espera buena subida todavía. ¿Qué tal? ¿Qué tal la gente tierna? ¿Es tipo Nairo? Sí. Bueno, suerte entonces. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¿Cómo está? Aquí voy desde carreteras del Pantano de Vargas. Mañana desde cualquier parte. Bueno, magnífico. Ya puedo. Seguimos con lo de la travesía del Festival del Lago Sochacota. Aquí todos participan, participan los niños, los adultos, juventud. ¿Me regalas su nombre? Sí. No, no. Bueno, cuéntenos respecto a esta travesía. ¿Cómo le ha parecido? Muy escabrosa la carretera. ¿Experiencias como tal de esta travesía? Es muy buena. El recorrido está muy bonito. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tras montar la cicla? Una vez de diez años. ¿Y qué tal? ¿Mucha fibra? ¿Buena fuerza? Sí. Todo depende de la continuidad que tenga una de las cinco diarias. Bueno, magnífico. Entonces, nos vamos para la segunda parte de la travesía. Maracaño, ¿cierto? Por la caja de las seis ventanas. Bueno, qué machera histórica la situación de la travesía del día de hoy. Bueno, sigamos saludando aquí, amigos. Acá tenemos al 1576. ¿De qué parte del mundo? Cuitama. Cuitama, Boyacá. Participando. Participando. Representando al ejército nacional. Ah, qué bien. Y andando por las vías históricas. Históricas acá. Bueno, las experiencias en el carretera. No, señor. Excelente. Todo muy bien. Muy bien organizado. Los paisajes con este tiempo tan lindo que ha llovido. ¿Cómo los vieron por esa zona? A mí está relativamente seco. Para la lluvia que ha estado. Para lo que ha llovido está todavía seco. Está seco. Está seco, boy. La parte alta. Bueno, fuerte. Bueno, continuamos por acá andando. Encontramos una dama también de salud cordial de parte de Canal Paipa. Me regala su nombre. Buenos días. Mi nombre es Aida Ochoa. Soy de la Secretaría de Tránsito. Es muy rico estas actividades, la verdad. En un día en repetición va a seguir. Gracias. La Secretaría de Tránsito de Itama o Paipa? Paipa, Boyacá. De Paipa, Boyacá. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo en el ciclo? Hasta ahora un año empezando. ¿Y qué tal la fiebra? ¿Las piernas se responden? Ahí vamos. ¿Se responden? En un 80, digámoslo. Bueno, magnífico. Gracias. Felicitaciones. Los que dan 50% todavía en la ruta. Sí, ahí vamos. Estamos en nuestro bello pantano. Espero nos den piernas para seguir. Bueno, magnífico. Gracias por todo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo acá en el pantano de Vargas. Donde hay una zona de hidratación. Como pueden observar, la gente participando. Y se van hacia la casa de las seis ventanas. Luego pasarán por Caños. Y nosotros estaremos en otro punto. ¿Viste? ¡Curriada! 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 No sé. Nos sirven a preguntar. ¿Será que va a faltar ni have? ¿Aquí viene y vamos a pasar? ¿Aquí viene y vamos a pasar? Ah, ok ¿Aquí viene un par? Para bajar y volver a subir ¿Aquí viene? ¡Aquí viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Leandro! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.